A ver si me ayudan desde sus casas. Pasan los días y yo sigo así, y es así, mucho tiempo de aquel carnaval. La historia sola se empezó a quebrar, y es así, el destino no se va a cambiar. Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito, que es el ángel de cabezas. De que siempre falcan piezas, para armarlo todo entero, tendrán que empezar de nuevo, otra vez. Y es así, 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 la historia escrita está. No toques la campana, hasta que no termine el round. Y es así, 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 ya nada cambiará. Nada nuevo hay en este lugar. Nada que me pueda hacer cambiar y volver a empezar. Pasan los días y yo sigo así, y es así, mucho tiempo de aquel carnaval. La imagen sola se empezó a borrar, y es así, el destino no se va a cambiar. Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito, de ese gran rompecabezas. De que siempre faltan piezas, de que siempre faltan piezas, para armarlo todo entero, tendrán que empezar de nuevo, otra vez. Y es así, 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 la historia escrita está. No toques la campana, hasta que no termine el round. Y es así, 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 ya nada cambiará. Y nada nuevo hay en este lugar. Nada que me pueda hacer cambiar y volver a empezar. Noche de pan rojo en el mundo. Noche de pan rojo en el mundo. Noche de pan rojo en el mundo.